Muy buenas a todos, bienvenidos al séptimo episodio de la Caimanera Podcast. Les habla Jorge Fernández, continuamos con la cobertura de la Superliga de Baloncés. En esta oportunidad nos acompaña un invitado muy especial, figura de la Selección Nacional de Venezuela y también de su equipo Spartans Distrito Capital. Nos acompaña Pedro Chaurio, quien le doy la bienvenida a este espacio. ¿Cómo te encuentras, Pedro? Hola, muy buenas tardes. Primero que nada, muchísimas gracias por la oportunidad de invitarme a su programa. Y bueno, contento y ansioso ya de volver a jugar. Seguro que sí. Me gustaría comenzar hablando acerca de tu estado actual físicamente. Sabemos y vimos como lamentablemente saliste resentido en el último partido de la Selección Nacional, el segundo partido de la última ventana FIBA. Fue una pena que no pudiese concluir el partido, un partido tan importante que afortunadamente la Selección sacó adelante. Y tampoco estuviste en los partidos o cuartos de final que disputó Spartans, en los cuales ganaron y ahora se encuentran en semifinales. ¿Cómo te encuentras tú? ¿Qué nos puedes hablar acerca de tu estado físico? Bueno, sí. Lamentablemente, como tú lo dijiste, en el último partido de la Selección contra Chile, tuve una distensión en el bicefemoral izquierdo, de la pierna izquierda. Nada grave, pero sí fue una lesión que tuvimos que ir tratando día a día. Hoy en día ya estoy más recuperado. Me siento muchísimo mejor y nada, esperar el día de mañana a ver si voy a recibir el alta médica para iniciar la semifinal. Perfecto. ¿Tú te sientes, digamos, tú puedes jugar, pero dependes aún del alta médica? ¿Es así? ¿No es así? Sí, sí, sí. Yo no me siento al 100% porque es una lesión muscular. Y sabes que las lesiones muscular requieren de muchos días de reposo, pero en las circunstancias en las que nos encontramos, ya estamos en las instancias finales del torneo, y creo que puedo hacer un esfuerzo para jugar independientemente de que no esté al 100%. Seguramente, tanto para ti como para Spartan, es lo que todos desean, incluso para el fanático del baloncesto venezolano, porque es espectáculo y es vistosidad. Es decir, para nosotros tú eres el MVP de esta edición, nosotros la cobertura que estamos haciendo en redes lo manifestamos de esa forma. Pero antes de entrar más en materia de baloncesto, me gustaría que nos contaras cómo es tu rutina en la burbuja, puesto que llevan ya la convivencia, te encuentras con compañeros que están en otros equipos, qué hacen para distraerse, si me puedes contar acerca de eso. No, de verdad que ha sido muy grato toda esta experiencia de la burbuja. Me ha llevado una grata sorpresa. Hemos convivido de muy buena manera, tanto los compañeros de mi equipo como el resto de los contriscantes. Es una rutina un poco agotadora, ya que desde que te levantas te mantienes en constante movimiento, que es entrenamiento, luego sesiones de pesas, sesiones de video, juego, las horas, los horarios de comida. Pero estamos en un excelente hotel, en un área de juego, y de esa manera así pasamos el día a día. Ha sido una experiencia amena, te ha sorprendido en cuanto al tema de los protocolos y demás. Todos hemos visto que hemos sido bastante cuidadosos con ese aspecto. La Superliga de baloncesto, ¿no? Sí, sí, la Superliga de verdad que hay que felicitarlo. Han hecho un excelente trabajo en sacar adelante esta primera edición de la Superliga y en un tiempo de pandemia. No es nada fácil, pero creo que se planificaron bien y hasta ahora los resultados han sido positivos. Ahora, sí, entrando un poco más en lo que nos atañe acerca del equipo y tú como figura del mismo, me gustaría que nos hablaras acerca de tu rol en Spartans, un equipo prácticamente invicto, apenas perdieron un partido de los 14 que han jugado. Indudablemente tú eres uno de los líderes del equipo y ¿cómo te has sentido llevando ese rol allí? Bueno, me he sentido bastante bien. Creo que cuando la gente, la directiva de Spartans se comunicaron conmigo, yo me sentí atraído por ellos, tanto por la organización como por el entrenador, Pablo Favarel. Y una vez se concretó mi contratación con ellos, Pablo, el entrenador, me hizo saber cuál iba a ser mi rol y mi rol iba a ser uno de los líderes del equipo. Y creo que lo asumí con muchísima responsabilidad. Me preparé bastante bien y se han visto los frutos hasta ahora. Ahora que me comentas y mencionas al coach Pablo Favarel, puedes hablarme acerca de su trabajo. Ya lo conocías, por supuesto, de la selección nacional como asistente. De pronto, ¿qué ha cambiado en ese Favarel asistente en Venezuela que ahora desempeña también como director técnico en Spartans? ¿Si notas algún cambio en su forma de tratarlos o de hablarles? ¿Cómo es él? No, no. O sea, Pablo es una excelente persona. Es un profesional en todos los aspectos. Y, ¿no? O sea, en lo personal no siento un cambio. Para mí el cambio más significativo es que es el entrenador en jefe y no es el asistente. Y tiene toda la responsabilidad del equipo a la hora de la dirección técnica. Pero creo que tengo muy buena relación con él. Es un profesional, como te lo dije anteriormente, y ha hecho un excelente trabajo con este grupo de jugadores. Lo más positivo, quizás, o que es evidente, son las 13 victorias que ha conseguido Spartans. Pero seguro hay detalles más específicos que tú podrías decirnos acerca del equipo. ¿Qué es lo que más te ha gustado viéndolos en cancha, estando tú en la cancha, e incluso desde fuera, ya que no jugaste los últimos dos partidos, pero si los viste, ¿qué es lo que más te llama la atención del equipo positivamente? Bueno, creo que, primero que nada, tenemos química. Cada uno de los jugadores tiene claro cuál es su rol en el equipo. Hay que hacer cada uno a que el equipo vaya hacia adelante y tengamos ese balance positivo que hemos tenido ahora. De entrenador, se lo va a ver acá. Todos lo hemos tomado de manera responsable y lo hemos puesto en práctica. Y creo que eso ha sido la clave para el récord que tenemos acá. Y en los dos partidos contra Bronco lo vi de afuera. Creo que el haber tenido un récord de 11-1 en la ronda regular, el equipo se acostumbró a ganar. Y en los partidos de la ronda semifinal contra Bronco, creo que en el segundo partido, más que todo, fue un partido muy trabado, un partido difícil, donde estuvimos abajo, que muy fácilmente pudimos haber perdido ese partido, porque teníamos otra oportunidad, pero el equipo sacó la clase, demostró que no queríamos perder, que queríamos ganar y terminar esa serie allí. O sea, carácter. Creo que el equipo muestra mucho carácter. Ahora bien, como tú mismo comentaste, el deseo es jugar precisamente por la instancia ya semifinales, cinco victorias más y serán campeones. Ahora, el reto es mayor. Enfrentarán a Centauros Portuguesa, un equipo que también tiene jugadores de selección nacional, jugadores muy experimentados, y que, de hecho, fue uno de los equipos que estuvo más cerca de ganarles de los que no les ganaron, casi todos. Fueron a prórroga contra ese equipo, que fue el primer juego de ellos. ¿Qué crees que deba mejorar Spartans para de alguna forma asegurar y verse mejor ante un reto mayor? Nada, creo que Centauros es un equipo, hemos centaurado en el primer partido de la temporada. Creo que hicieron ajustes, incorporar un nuevo jugador que le han brindado un poco más de... tanto en la ofensiva como ofensiva de la cancha, y creo que va a ser una linda... Pero solo tenemos que tratar de hacer lo que hemos hecho hasta ahora, que es un equipo, que es defender, y nada, seguir haciendo ese tipo de cosas que nos trajeron hasta aquí. No trata de cambiar nada. Ahora incorporamos a un nuevo jugador como el Ascanio, que estoy seguro que dar esa... que estábamos buscando una posición 4. Y nada, hacer lo que hemos hecho hasta ahora. No trata de cambiar nada y seguir haciendo las cosas bien. En cuanto a tu evolución personal como jugador, siempre has sido conocido y admirado por tu buena defensa, pero Pedro Ochoa lo ha demostrado, si ha de penetrar al aro para... con una flotadora a definir, tiro de media, ya no es solo catch and shoot, también saliendo el drible. ¿En qué ha estado trabajando Pedro Ochoa últimamente, que lo convierte cada día en un jugador más completo? Bueno, este... La defensa fue lo que me ha traído hasta aquí. Es lo que me ha abierto las puertas, tanto en la selección nacional de Venezuela como en el exterior, como en los equipos de aquí de Venezuela. Pero no me he conformado con eso. Sé que siempre he querido ser un jugador completo. Y he trabajado duro día tras día para eso. Les podría ser gracias a esta pandemia, se me abrió la oportunidad de trabajar durante cuatro o cinco meses seguidos en esos aspectos del juego ofensivo. Y se han visto los frutos, se ha visto el trabajo, trabajé muy duro, y gracias a Dios las cosas se me han ido dando a medida de que... Se me han ido dando en este torneo. Se me dio ahorita con la selección nacional de Venezuela, pero no me conformo. Sé que todavía hay muchas cosas que tengo que seguir mejorando, seguir perfeccionando ya esas cosas que estoy incorporando a mi juego y para llegar al nivel que quiero llegar que todavía no lo he alcanzado. No podemos obviar el tema de la selección nacional. Fueron dos partidos complicados en la miniburbuja que preparó FIBA allí en Argentina. ¿Cómo viste a la selección? E incluso a la nueva camada debutaron dos jóvenes, pilotos, Amundaray y Betancourt. Betancourt. ¿Cómo ves a la selección? ¿Cómo la viste específicamente en estos dos partidos? No, nos vimos bastante bien. Tenemos que darle gracias a los dirigentes de Bonset que hicieron posible esto para la Super. Ya que aquellos jugadores que no están tan... Por ejemplo, el caso de Miguel Ruiz y Néstor Colmenar en este caso no eran jugadores que pudieron ser parte de esa burbuja. Están habiendo acción aquí en la... y eso permitió llegar con un poco de ritmo a esa ventana. Nos vimos bien y también le dio la oportunidad de demostrarse a muchos jóvenes, recibir el llamado y recibir la oportunidad de debutar con pocas palabras. Nos vimos bastante bien, hicimos el trabajo. Muchas personas piensan que como eran... que los líderes eran Colombia y Chile, debimos haber ganado los 20, pero... así... Colombia llevó para mí la mejor selección en la que ha estado en los últimos años y Chile también llevó una excelente selección con una jugada nueva que está... o sea, que... jugadores en buenas ligas de Europa. Yohannir Sifontes y tú fueron los únicos jugadores de la selección que anotaron 10 o más puntos en los dos partidos, tanto ante Colombia como ante Chile. No creo que eso sea casualidad puesto que además comparten equipo en Spartans. Puedes hablarme un poco acerca de esa química, creo que tiene mucho que ver con lo que me comentaste hace unos minutos de la química en el equipo, específicamente con él. la asistencia que le diste maravillosa, seguro la recuerdas de espaldas para el triple en un juego ante Colombia. Hablarme un poco acerca de esa evolución que ustedes han tenido y esa conexión que aparenta en el cancho. Sí, sí. Como tú estás diciendo, hemos tenido muy buenas... Hemos trabajado juntos durante todo este con Spartans y creo que la asistencia como entrenador de equipo nos permite ir un paso adelante ya que muchas de las cosas que vemos aquí no las vemos en la selección. Esas son cosas fundamentales a la hora de estar en la selección y bueno, gracias a Dios los dos pudimos tener una buena ventana y se se notó de que sabe que nos la llevamos muy bien en la cancha. Regresando rápidamente al tema Superliga podrías comentarme tú como jugador experimentado muchas temporadas en la LPB campeón de la Copa LPB en 2019 ¿cómo has visto esta Superliga baloncesto? Los aspectos generales han implementado muchas novedades como los partidos en streaming esas ruedas de prensa después de los encuentros inmediatamente que terminan es decir hay muchas cosas nuevas dentro y fuera del tablocillo ¿cuál es tu opinión al respecto? mi opinión es que el lema de la Superliga se llama es la evolución del baloncesto y creo que ahí va todo incluido todas esas cosas que tú estás mencionando felicitar a todas las personas que encargadas de llevar adelante este proyecto de la Superliga han hecho un excelente trabajo pero es apenas el primer paso creo que también como han hecho muchas cosas buenas hay muchas cosas a mejorar y estoy seguro de que ellos saben que es así pero estoy seguro de que ellos saben que es así y van a trabajar para mejorar esas cosas que están haciendo mal pero felicitarlos han hecho un excelente trabajo y en línea general la Superliga ha superado mis expectativas y las de muchas personas Ahora en un aspecto más personal y hablando acerca del desarrollo de los jugadores tú además como especialista defensivo podrías decirnos cuál es el jugador más difícil de marcar que hayas visto en la Superliga Bueno creo que uno de los jugadores más difícil de defender para mí en lo personal fue Garlico un jugador que tiene un jugador joven muy poco lo conoce y tiene unas condiciones extraordinarias Ahora me gustaría entrar a la a la dinámica que te comenté este si tuvieses este espacio es la caimanera entonces una caimanera es un 3x3 estamos de acuerdo puede serlo fácilmente la clásico partido en la cancha de la calle del barrio y nos gustaría que si tú armases tu equipo para jugar un 3x3 un torneo así como lo realizó la Superliga otro avance que cabe destacarlo cuál sería tu equipo y bueno la condición es que no menciones a ninguno de tus compañeros actuales porque bueno no te vamos a poner esa responsabilidad pero ¿quiénes serían tus compañeros para un torneo 3x3? 3x3 sería Osman Álvarez Jesús Martínez y y Garly son él sería mi equipo Osmar Álvarez cabe destacar de jugar Diablo de Miranda que ahora está con Galladores igual que Jesús igual que Jesús y bueno Garly que recientemente quedó eliminado por ustedes un saludo a aquellas personas que quieres o a la fanática de los venezolanos si quieres dar un mensaje a los fanáticos lo que tú desees bueno este muchísimas gracias a ustedes por volvamos la oportunidad de ser parte de su programa este le envío un saludo a todas las fanáticas del baloncesto en Venezuela en general ahorita la de falta en Distrito Capital quiero que que nos apoyen en estas instancias del torneo que estamos dando lo mejor de nosotros para para brindarle una satisfacción a la a las fanáticas de la organización de Sparta su saludo sin más que decir te agradezco y te agradecemos en la caimanera por tomarte el tiempo sabemos lo apretada que es la agenda allí en la aguja y es un gusto y un honor para incluir también el programa y extender el agradecimiento a John Requena el productor del mismo y por supuesto a los fanáticos los oyentes que son la esencia de todo esto así cierro los invito a seguirnos en nuestras redes sociales Instagram Twitter lo dejaremos en la descripción del video en YouTube esperamos Pedro contar contigo muy pronto te deseamos mucho éxito en lo que resta muchísimas gracias a ustedes y bueno estamos a la orden saludos